Fade, Fade, Fade Que me crees que era Que pasa Robertito Que te peleas con Harry ¿Y por qué has peleado tío? Porque un gordo Jajaja Carapolla Jajaja Y yo que era un gordo Que en verdad Tiene un sobrepeso Tan fuerte Que comen algo Venga Illo Ahora a comerte Una burguesa Javi Que te espera ahí En la cocina Illo te está esperando Que no le va a hacer caso No le va a hacer caso No le va a hacer caso a la mujer tío Que mala persona ¿Qué es la cocina tío? Claro Te espera la hamburguesa Corre Bueno A la cocina no Al vertebrero Porque es que no tienen ni casa Así que ya habla Y yo es verdad tío Lo siento Es que es muy duro tío Vivo Claro Y yo Hasta el mismo lo has dicho Ya tío Es que es muy duro Vivo Y sacado Adiós Javi Y yo No te mereces ni la vida Y eres muy feo Y yo Anda que tú no te mereces ni respirar tío Pobrecilla tu madre tío Ves todos los tíos Una cara de una polla y tío Vivo Pues si Ya después le pusiste más guapo que tú No Donde va a alguien con la nariz Es que tiene Que está hablando Tiene toda la nariz Es que cuando tiene rayos aplastadas Donde va Ah, así no es tu madre cuando se despierta. Ah, vale, vale, vale. Oye, no me había enterado muy bien. Viste, la tuya tiene que ser una mora de esa, una negra de esa guarra. Que limpia las escaleras. Sí, esa es tu madre. No, a mí no trabaja en una gasolinerada. Y yo, yo soy flaco, soy guapo. Estoy listo y me quiere la gente. Tú eres morro, feo, no te quiere nadie y eres tonto. Manuel, tú me quieras, que sí. Sí, pero para qué le comas nada, para otra cosa no es. Tío, todo el mundo no es como tú, tío. Es ahí, hermano, tú, fuera. Pues menos mal que la gente me comas lobo, que se hace como tú, no veas. La tierra se está hundiendo, tío. Se está cayendo al vacío de la tierra, entonces. Dile, eh, Robertito. ¿Qué? Dile lo que le dijiste a tu hermano, de las pollas. ¡Guau! Ah, y yo, por cierto, Javi, que yo te planto la polla en el hombro y te hundo. ¿Qué? Que me la merezco. El tío es que si no vocalizas no te entiendo. Que yo te planto la polla en el hombro y te hundo. A ti y a toda tu familia. A tu madre. A tu madre se la plantee. Se la plantee la cara en la cabeza. Y vamos, se agachó y no vea. Paro, no paro. ¿A quién, aquí? A la puta de tu madre. Que eres... Te crees muy gracioso, te crees muy gracioso. ¿Que es de tu madre? ¿Quieres algo? ¿Que es de tu padre? ¿Quieres que te regale algo? Dile, en serio. Sí. Una polla de plástico para hacerle a tu madre. ¿En serio, Robertito? ¿Cómo la tienes? Bueno, ¿cómo la tengo? ¿Cómo la tienes? Pide ello, Manu, es que ya no sabe... Y yo, pues ya, que ya tengo grande, que... ¡Hostia, hostia! La mierda de chino. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos M? Me ha dado dinero. ¿Centímetro, tío? No, no, me ha dado a mí. Sí, está ahí en la bolsa tirada. ¿La ha cogido? Yo, tío, cuando contestas, iré a poner, se cambia de tema, tío, se queda callado. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuántos centímetros? Sí, a ver, yo ahora me ha medido el nabo. Yo lo único que sé es que cojo, para meterme la paja. La cojo con la mano entera, chaval. O sea, que yo no la tengo chica. ¿Qué dice, Manué? El Javi, sí, el Javi con dos dedos. Manué, y tiene doce años, ¿eh? Fíjate. Tío, Robertito, te voy a decir la verdad. Yo, con tu edad, loco, tenía ahí un guzilú que lloraba por verle la luz. Manué, tú, todo el mundo. Oye, todo el mundo, pero yo... La verdad, ¿no? Tío, Javi, te tengo que regalarme una lupa, tío. Vale. Yo la uso, tranquilo. Para verte el nabo y otra para que la metas una de la concha. Vale, vale. Y yo, ya te vi en el centro. Y yo, Manu, Manu, para, para, para. Mira, mira, mira. Ven, ven, ven. Mira, aquí estábamos de bate, Marco y yo, tío. Y yo, qué recuerdo, chaval. Mira, que nos cogíamos de aquí, nos lanzábamos y mira. Y si sabe que recuerdo, madre mía. ¿Y ahora cómo se sube? Ah, vale, vale. Por ahí. Ostia, ostia, ostia. ¡Hostia! Bueno, ¿y qué va a pasar con la pelea? Lo voy a arreglar y vaya a ser amigo. Bueno, es una pregunta. ¿Este va a ir algún día a conocerte? Sí, porque te tengo unas ganas, tío. Mané, tú lo estás escuchando? Sí, presentamelo. Ahí, dice, que me va a pegar. ¿Y te voy a pegar nada más? ¡Cadillo, cadillo! ¡Pero poco! ¡Mi coche! ¡Joder! ¡Como más es mi coche, tío! ¡Qué malo soy, hijo de puta! Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. ¿Tú tú ha sido, Javi? ¿Por qué yo no he hecho nada? ¿Tú no he hecho nada? Yo no tenía ese cuatro. Javi, tío, te has comido el coche y te has explotado, tío. ¡Colega! ¡Cállate, la tía! ¡Colega, pa' que te come el coche! ¿Está rico? ¿Dónde está? ¡Oh, tío, suena, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Oh, tío, que me quedo! ¡Oh, tío, que me quedo! Y, eh, me dice, dice, Cori, a los gordos. ¡Hombre, un gordo llamado Javi! ¿Por qué no soy gordo? ¡Oh, qué va! No, está gordo, está relleno. Pero llenito con siete ocho kilos de grasa, ¿eh, o no? ¡Ay, yo me entran ganas de romita allá, tío! ¡Ay, ay, estoy pelando! Tío, chavaca, a ti no te quieren ni el perro, tío. ¡Ah, sí, yo pelea! Eh, me pinche contra tu hermano. ¡Muña! Chavaca, po, po, escúchame, tu familia me quieren, me admite a ti. ¡Espérate, espérate! ¿Qué se pelea, con mi hermano? ¡Sí, con el rabo, y lo ha dicho, no sé qué decir el puño! ¡Sí, porque los que se peleaban con tu hermano son las máquinas! ¡Adiós! ¡Joder, tío! ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡Que los voy a matar a mí! ¡No, tío, no me mates, que estoy... ¡No piensan de pa', que se los quería por mi coche! ¡Oh, tía, perdón, mané, perdón! ¡Es que es un suendro, madre! ¡Yo me río, tío! ¡Yo no me río por... ¡Eh, adiós! ¡Yo me río por la pelea! ¡Martín, el rey! ¡Pero, mané! ¡Manuel, tío, manuel! ¡Escúchame, manuel! ¡Que se viene a pegarme! ¡Es verdad, tío, yo no te puedo pegar, porque... ...si te pego, me rebota el cate! ¡Pero no te pego, a ver si la voy a liar! ¡No te pego, a ver si la voy a liar a mí! ¡Bueno, tío! ¡Es que lo que estoy grabando, ¿no?! ¡Grabalo portugués! ¡Grabalo portugués, grabalo! ¡Sí? ¿Esto voy a YouTube? ¡Del Tiriti! ¡Sí, sí, 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 por favor, subelo, subelo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No te pego, a ver si la voy a matar! y yo pero movemos no es, pero ve que es un niño chico de mierda tío si si por tu madre me ha dicho lo mismo este si, mi princesa siempre esta diciendo por tu madre esto, por tu familia como todos los demás me ha dicho de mi muerto pues todo bueno pero tu no conoces tu familia